Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os traigo cremita, 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 cremita. Tanta crema, tanta crema que no sé cuál es el mejor ataque que he visto esta semana, en este mes, y no sé si desde hace muchísimo tiempo. Por eso os he citado aquí, para intentar ver, a ver si me ayudáis, a saber cuál es el mejor ataque de los que os voy a mostrar. Los dos ataques se hicieron en la guerra de Koch Sr. contra los chinitos en Modern, que hemos comentado aquí con nuestro amigo Masterpay en un programa maravilloso que tuvimos ayer, y que os invito a que lo veáis. Es un poquito largo, pero es brutal. Merece la pena esta guerra. Es la estrategia pura y dura de Koch. ¿Por qué Clash of Clans es un juego de estrategia? Y si lo veis, lo vais a entender. Creo que os va a gustar, os va a encantar. Ya sé que os está gustando y encantando, y me gustaría que lo vierais. Además, quedó una especie de largometraje, o tal, muy bonito, con la comparación de los odiosos 8 de Tarantino, al más puro estilo de Tarantino, con capítulos. Esto fue ayer, y hoy os quiero mostrar, y necesito ayuda, para intentar saber cuál es el mejor ataque que hay en esta guerra. Os voy a enseñar dos ataques, dos ataques no, dos atacazos, donde todo el mundo que he consultado dan un empate técnico. No sabemos cuál es el mejor ataque de estos dos. Así que aquí os he citado para que veáis, o para que me digáis, cuál es el mejor ataque. Antes de ponérnoslo, por favor, os pido ayuda. Cuando acabe este capítulo, hay que ir a Twitter, y en Twitter estará la encuesta con el ataque Bymark, o el otro, bueno, en fin, con los dos ataques que vamos a ver. Que será el de Bymark o el de Exclusive Empire. Bymark o Exclusive Empire son los dos ataques que vamos a ver. Votar y darle a retweet, para que todo el mundo, todos vuestros amigos, pueda ver el enlace, y así ayudarnos a saber cuál es el mejor ataque, y pueda votar y verlos. También deciros que esto tiene que crecer mucho más. Este canal es un canal joven, que lleva dos meses, y que estamos haciendo estrategia de guerra, y que estamos haciendo muchísimas cosas, sorteos, torneos, de todo. Pero necesito gente, necesito pulgarcitos, con lo cual, por favor, depositar vuestro like, y también necesito que os lo digáis en vuestros clanes. ¿Habéis visto a By Mr. Luis? ¿Conocéis a By Mr. Luis? ¿Habéis visto? ¿Habéis votado ya? Retwittear, suscribiros a la gente de la comunidad, del colegio y de la universidad. Seguro que conocéis a muchísima gente que juega a Clash of Clans o Clash Royale, y que no me conoce, porque llevo solo dos mesecitos aquí. Con lo cual, os animo a que hacer crecer brutal, brutal, de una manera brutal este canal, para que vosotros también disfrutéis de más gemas, y de más sorteos, y de más capítulos. Así que, sin más, y después, que no quiero enrollarme mucho, vamos a empezar con los dos atacazos, que tenéis que votar. Y el primero, sin más, os lo voy a enseñar. By Mark. By Mark, qué grande eres. Y ese es el ataque. Fijaros el ejército. Golén, boleros, montapuercos y héroes. Un nuevo híbrido se presenta en la ciudad. Boleros y puercos. Sí, señor. Después de la actualización del nerfeo de los mineros, donde no sabíamos qué iba a pasar, pues ya están saliendo nuevos ataques híbridos, ya están saliendo nuevas estrategias de guerra, y gracias a Dios, que las estamos viendo y podiendo disfrutar. Y entre ellas está este ataque. Fijaros cómo entra con el golem y con los boleros y héroes para intentar darle caza rápidamente al águila de artillería, al inferno, al castillo y a la reina. Con el poder y la rabia se acaba el golem que lleva del castillo, se acaba el inferno, se acaba el pollo y se acaba la reina. Y empezamos ya con los montapuercos por el norte de la aldea, cuidados a inferno, que en el momento que caiga ya no quedan infernos. Los boleros por aquí abajo que siguen limpiando la aldea, la reina que sigue limpiando la aldea con el centinela en medio, los montapuercos, los guarros, los puercos, los gochos, siguen bajando poco a poco por el pasillo de las 12 a las 3, y va a llegar ahora mismo a ese conjunto de defensas, que es el centinela, y dos torres de arqueras para intentar terminar con las defensas, que le queda una torre de arqueras aquí, para empezar con la limpieza. Mientras por arriba unas arqueritas ya han empezado a limpiar, queda un minuto de ataque, de atacazo diría yo, donde solamente es para disfrutar y para limpiar, para operación limpieza de los gochos, del centinela, de un par de tirapiedras que quedan ahí en medio, y de arqueritas. Es un atacazo, un atacazo novedoso, un ataque realmente que empezamos a ver, o que estoy empezando a ver, la primera vez que vi este ataque fue a Craytor, a Craytor, a mi amigo Craytor de José de Barcelona, de Latam Team, donde me lo enseñó, y me gustó, y de hecho, os voy a traer un capítulo especial, sobre boleros y puercas, porque es un ataque que vale para farmear, subir copas, y sobre todo para guerra, así que es un ataque que lo vamos a ver, mucho en un futuro, y que gusta, a mi me encanta, me encanta, porque es novedoso, y porque es algo nuevo, además, el Clash of Clans, que últimamente necesita cosas nuevas, y que aquí, después del nerfeo de los mineros, y que están otra vez, floreciendo, y lo cual va a hacer que, la comunidad de guerra, vuelva a disfrutar, de lo que es suyo, de sus ataques, y de sus nuevas estrategias, y nuevos ataques, así que nada, Bymark, chapo, ole por ti, crack, jugón, maestro, enorme ataque, con de Bymark, un abrazo desde aquí, de Clan Igneos, y Artificeros Top, que vino aquí, segundo aniversario de Cox Senior, y que nos hizo este regalo, a la vista, a nosotros, y a los chinos, y a todos los que lo habéis visto, tanto hoy, como en el programa especial, de estrategia de guerra, o de como, en ocho pasos, hacer una guerra perfecta, en planificación, así que, este ha sido el primero, os lo voy a poner muy difícil, os lo he dicho, es un atacazo, ¿verdad? ya estáis votando, no, no, quietos, ver el siguiente, porque el siguiente, también es brutal, es tan brutal, que repito, no hemos sido capaces, ni yo, ni mucha gente, de muchos chats, de decir, o de poder elegir, cuál es el mejor ataque, de estos dos, así que, sin más, vamos a ver, el regalo, de Exclusive Empire, chicos, preparaos, porque si os ha parecido bueno, el anterior, este, no tiene desperdicio, así que, flipa, habéis visto muchas veces, un vuelo maravilloso, un Pentalaba, un Queen Walk, y un Lalum, para finalizar, de Fly, tremendo, habéis visto de todo, habíais visto alguna vez, un Exalaba, esto es un Exalaba, y esto empieza así, Rey y Reina, a las nueve, con el Rey, con el poder del Rey, y la Reina, para matar, nada más, que un, antiaéreo, y la Reina, vamos a ver como lo consigue, ahí está, la Inferno, que además está muy próxima, se va, y, y los Esqueletitos, terminan con el Rey, la Reina, engancha ya, a la Reina Contraria, y acaba, y se muere la Reina, con un 16%, ya no tenemos héroes, pero tenemos, el Exalaba, seis Lavas, y ahí va, el primero, el segundo, el tercero, contar conmigo, tres Lavas, saca el Castillo, que es un Mago, y el Baby Dragon, unos Globitos por detrás, Lavapop, lo congela, para que los Lavapop, maten a eso, que tiene ahí, sigue tranquilamente, cuatro, cinco, seis Lavas en acción, fijaros, esas cinco cucarachas, ahí voladoras, como están todas, juntitas ahí, en esa, en ese, antiaéreo, y como van a ir, subiendo poco a poco, otro hielo para la Inferno, otra velocidad, para los Lavas, vayan a hacer, la transición, súper rápido, llegan, todos juntos, a la última, antiaéreo, los Globos, tan poquitos, que se han ido quedando, poco a poco por detrás, terminan con la Inferno, y siguen subiendo, quedan muchísimas defensas, aún, pero quedan muchísimos Lavas, están entreteniendo, brutal, a los Lavas, al Tesla, a los antiaéreos, a la Torre de Arqueras, siguen ahí, siguen, que no saben qué hacer, los Lavapop, de por aquí abajo, ya limpiando, siguen saliendo, minas de rastreo, hay otros, dos Teslas, ahí, Teslas, que quedan dos Teslas, y la Torre de Arqueras, así que nada, siguen ahí, dos Lavas vivos, siguen ahí, tranquilamente, poco a poco, avanzando, y oye, quedan ya, solo, dos cañones, los Lavapop, están, haciendo lo suyo, quedan, dos Lavas por explotar, aquí abajo, hay muchísimo, muchísimo, por limpiar, pero, a fe, tranquilos chicos, que ya los Lavapop, los Lava Gigantes, y los Globos, van a venir al rescate, a por todo esto, se van primero para arriba, y ahora cruzarán de costa a costa, 19 segundos para finalizar, este, bellísimo ataque, bellísimo ataque, que dos atacazos, hay aquí, yo no sé, no sé por cuál votar, es que, por favor chicos, ver una, o dos veces, el vídeo, antes de votar, porque esto, esto es, estrategia de guerra, estos son, dos atacazos brutales, un Exalaba, y un, híbrido nuevo, de boleros, y montapuercos, en TH11, en TH11, con pollo, con castillo, y con todo, imposible, no me creo que esto, no os haya gustado, así que, cuento con todos vuestros, like, cuento con que se vais a decir, a todos vuestros compañeros, de clan, de más, que ahora, hay que ir corriendo, después de ver un par de veces más, corriendo a twitter, y votar, cual es, el mejor ataque, que os ha parecido, Baymar, con boleros y cerdos, o, exclusive empire, con un Exalaba, y así, salimos de dudas, y el vencedor, pues, lo veremos en las redes sociales, os voy a dar dos días, solo para votar, así que, sin más, chicos, espero que os haya gustado, sé que os ha gustado, sé que os gusta, Clash of Clans, así que, os ha gustado, me despido, adiós, adiositos, este es tu canal, partida de Clash of Clans, especias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis, Zilugin.